Sí, por suerte, bueno, lo hablábamos recién y agradecido a la gente, ¿no? Que ellos son los que hacen que sea posible que podamos ir avanzando día a día con instalaciones, con remodelamiento y bueno, y también dándole la alegría del evento siempre. Bueno, pero ustedes, esta comisión, ¿cuánto tiempo hace que está trabajando? Porque han hecho mucho realmente. Este es un grupo nuevo de alrededor de 5 o 6 años, que arrancó, ¿no? Es 5 años, bien. El club recupera su personalidad jurídica hace 3 años y bueno, y hace año y medio que estamos con las instalaciones habilitadas para realizar cualquier tipo de evento que sea necesario, ¿no? Acorde a la circunstancia que lo requiera el club o, bueno, cualquier otra institución del pueblo porque es el único salón que hay habilitado y con la, ¿cómo es? Como pide la, como pide dentro del marco de la ley. Así que bueno, el salón está para todo el pueblo y bueno, todas las comisiones, cada vez que se hace algo se viene al centro de recreativa. Sí, el techo fue algo, fue una obra muy costoso y en realidad era algo, era un propósito que nos habíamos puesto nosotros para, primero y principal, para darle vista a este salón, segundo para darle acústica y tercero lo necesitábamos para habilitar también. Ajá. También. Así que era un poco obligado, más allá de lo lindo que queda, era un poco obligado a que esto se inicie. Y bueno, y arrancamos con un poco de eventos, con toda la colaboración de la gente en sí, el municipio de Oscar Brasca, la gestión de Oscar Brasca también nos dio una mano importante en, por ahí no tanto en lo económico, sino en dejarnos hacer los eventos cuando no estamos habilitados. Claro. Entonces, ahí agradecido a ellos también y en base a eventos pudimos ir agregando peso por peso al salón para que quede, bueno, en condiciones para poder hacer fiestas. Bueno, acá nos encontramos en la cancha de bocha, esta antigua cancha de bocha que tiene el club, que todo el mundo a la tardecita viene a divertirse, a pasar los socios y gente que no es socios viene a pasar su momento. Y bueno, ahora nos encontramos para recuperarla un poco, que está muy venida abajo, con su pintura, pintar maderas, acomodar el piso y bueno, y demás obras que se van a seguir haciendo. Todo a pulmón, despacito, pero bueno, queríamos mostrarle a la gente que de a poco se va moviendo todo y cómo estamos trabajando. Aclararle que arrancamos exteriores la semana que viene, la semana entrante, para que así quede el club más prolijo en general, la parte de afuera. A veces acá tenemos alrededor de 700 metros cubiertos, donde hay que mantener todo el año y bueno, y lleva, como decís vos, en una casa es muy costosa, imaginate, en instalaciones. Y a veces cuando las encontrás un poco deterioradas, también te cuesta el doble, pero bueno, la idea es seguir avanzando en este proyecto que arrancamos, yo creo, hace 5 años, pero para nosotros no hace mucho porque es en avance, así que... Bueno, pero las pruebas están a la vista de todos los socios que habitualmente vienen y de los vecinos, la gente que se acerca de otras localidades en cada evento que realizan, Pablo. No, seguro, seguro, eso además está siempre agradecerle, porque la gente se comporta con el club espectacular, cualquier evento que hagamos, tanto sea folclore, cumbia, bueno, campeonato de fútbol de mujeres, hicieron hace poquito las chicas también, concurrieron un montón de gente, así que tenemos que agradecer a la gente de la zona, a Carmen Tareco, a Recife, Salto, Capitán Sarmiento, la última fiesta hubo gente de San Pedro, la verdad que estamos re contentos y bueno, y poder brindarle lo mejor, no sé si es lo que merecen, pero por ahí lo mejor que nosotros podemos dar. Por suerte fue una fiesta para nuestro pueblo, haber podido meter alrededor de 1.800 personas, porque te digo alrededor, porque tengo el número exacto de entradas, pero no tengo el número exacto de chicos que entraron, entonces fue mucha gente y bueno, el festival tenía su costo, era un costo grandísimo y por suerte lo pudimos sacar adelante y bueno, y quedó un pesito para, como siempre digo, para seguir con las obras que venimos planeando. Bueno, muchas gracias, sí, es más de lo que veníamos hablando, y bueno, este es el sector, como quien dice, fuerte de nuestro club, porque por acá han pasado muchos jugadores, es decir, todo el mundo ha escuchado hablar de nuestro papi fútbol, ¿no?, que se ha hecho en su época y bueno, la gente está toda contenta, pudimos poner redes para pelotas, pudimos hacer el alambrado nuevo el año pasado, que fue un costo terrible para nosotros, así que estamos en base de ese camino y hoy por suerte se lo podemos alquilar como para jugar al fútbol a la noche, así que... ¿Esa actividad funciona aquí, o sea, la gente se acerca a jugar al fútbol? Sí, 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 por lo menos tres partidos y acá la cancha es de 8 y 8, así que estamos hablando de 50 jugadores todas las noches jugando al fútbol, así que en realidad es muy grato para nosotros poder contar con esta cancha. Bueno, bueno. No, seguro, seguro, nosotros lo que quisimos hacer es una institución abierta al pueblo, en realidad tiene su socio, pero no obligamos a nadie a que sea socio para que pueda venir al club, al contrario, puede venir a acercarse, a jugar a la pelota, a las cartas, a lo que se le antoje, sin ser socio y cualquier persona, no es solamente... Bueno, pero estaría bueno también que la gente sea socio. Pero bueno, seguro, siempre están invitados, es muy importante para nosotros a que sea socio, pero a lo que voy es que está abierta las puertas para todo el mundo y bueno, en base a eso queremos que sea, queremos que sea como una institución abierta, como quien dice. Abierta, bien. Y hablando de invitaciones, de institución abierta y que les gusta recibir gente y sabemos que es así, este jueves va a haber un evento muy particular, muy especial, para todos los amantes de la buena música. Así es, bueno, ahí estamos, ahí estamos, sí, sí, con la cumbiancha, como quien dice, lo dicen a veces, y no, más que nada seguir apostando a esos shows y es una jugada importante que arma el club en este sentido y bueno, decidimos contratar para que toda la gente se divierta el jueves, que viernes es feriado, ya sabemos, a contratar al grupo Los Palmeras, que es una banda santafesina, ya más de 45 años que anda dando vuelta y nunca vino a ganar. Entonces, para nosotros es un poco histórico también, sí. Y quién no bailó alguna vez algún tema de... Algún cumpleaños, algún casamiento... Seguro, algún tema de Los Palmeras. Así que, bueno, el jueves van a estar abiertas las puertas a partir de las 23 horas, no va a haber entrada anticipada, va a haber una sola entrada que es acá en la puerta, así que está todo el mundo invitado, el servicio de cantina ya todo el mundo lo sabe, es muy probable que no haya choripán porque esta comisión es religiosa, así que lo aclaro porque por ahí... Ay, bueno, pero por ahí se viene algún menú de vigilia. Claro, por ahí hay gente que le importa y gente que no, pero lo aclaro porque... Ah, está bien, está bien. Tratamos de respetar eso y bueno, pero después todo lo que sea bebidas y bueno, que vengan en familia, que las puertas están abiertas a disfrutar a partir de las 23 horas y bueno, para pasar un momento al enero. Es más extensiva la invitación a toda la zona, obviamente. Obviamente, sí, obviamente, la gente del campo que nos acompaña en cada evento que hacemos y que yo sé que mira el canal, es impresionante. Entonces aprovechamos para mostrarle esto también, que de cada evento que hacemos el club de a poco va mejorando. Eso está bueno. Y otra de las cosas que me queda en el tintero preguntarte, Pablo, es, ofrecen los servicios del club como para hacer fiestas familiares, eventos de 15, casamientos... Sí, sí, está la posibilidad, sí, de acercarse a hablar. Obviamente que nosotros trabajamos con un costo que todo el mundo lo sabe, es un costo básico, pero después a raíz de eso hacemos también cumpleaños de 15, casamientos. Bueno, tampoco es básico, no somos un servicio, lo aclaro, no somos un servicio, solamente lo hacemos acá, para brindar algo más a los vecinos de Gani y al que quiera venir a festejar y a lo que quiera.